La gente en mi pueblo ¿Y cómo es la gente de tu pueblo? ¿Qué tal señora? ¿Cómo le va? ¿Qué te importa? Igual ¿Sabes? ¿Sabes cómo le va? Que esté, que esté muy bien Los perros en mi colonia Uy, 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 un perro ¡Vecina! ¿Tu perro muerde? ¿Lo puedo agarrar nomás tu perro vecina? ¿Dónde un peso? Ya ¿Crazy? Qué bonita perrita ¿Te puedo tocar? Cuando comes con tus amigas Una se cansa de comer solo pito De vez en cuando Cuando se meten a robar Cuando te emocionas de más Cuando vas al Starbucks Ay, ¿qué es esto? Ya ni saben qué sacan los de Starbucks Miren, hamburguesas chiquitas Como las de Bob Esponja, miren ¿Se acuerdan que Bob Esponja saca unas 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 hamburguesas de colores, ¿te acuerdas? Mira Sí, mira El trabajo de mi amiga ¿Y qué tal tu jale? A la madre No, güey Qué asco Cuando terminas de ver al Cruz Azul Final inesperado Cuando no eres enojón Yo tengo al mejor novio del mundo En lugar de que se enoje Porque me fui a tomar ayer Me trae a curar mis crudas ¿Qué puedo hacer? Cuando vas a París No 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 te inquietes No te inquietes No te inquietes No te inquietes Cuando van los candidatos A tu casa ¿De dónde Vendrá la palabra pantalón? Pantalón, pantalón Porque va de la panza Al talón Cuando ya la superaste Además ya ni me buscas Porque ya te superé Oiga ¿Me puedo ayudar a grabar Un video de bolita? Ah, claro que sí ¿De bolita? Sí Y mira ¿Por qué te superé? Ay, chiquita No te comió mi novia Placa te va Voy a amanecer mi hada Pendeja Los señores del Oxxo Señores, ¿cree que le puedo Poner mi nombre? Ahora sí que para sentirme Del Starbucks ¿Ok? Aquí Señora, doña Mago Buenas tardes Póngale Fernando Fer Carnal O no, póngale Don Rube ¿Cómo? Don Rube Don Rube Ajá Cuando pides por el Cruz Azul Yo yendo a que Me bendigan la playera de rayados Para que ganen la semifine Pero alguien le echo más ganas Cuando toma a tu tío Cuando toma a tu tío Cuando desayunas con tu novia Cuando se la aplicas a tu mamá El reloj del futuro No mames, güey Me acabo de comprar este reloj Que dice que retrocede el tiempo No mames, güey Me acabo de comprar este reloj Que dice que retrocede el tiempo Cuando no tiene secretaria Buenas tardes Sí, soy la secretaria del fisioterapeuta Si gusta en un momento lo comunico con él Buenas tardes Sí, tengo chance de atenderlo el día de mañana Si gusta la agenda o un horario Cuando te cae mal tu cuñada Cuando te cae mal tu cuñada Cuando te la aplican Cuando te duermes en las pedas Tu abuelita bailando Dice Hola, me presento Soy Eze Pérez Por favor, quiero que te engueres Ja, ja, ja No es cierto Pero la neta Te vi parada Bien tuneada Bien arrebatada Ah, ah Dile a tu amiga Tráete a tu prima Las voy a llevar A la isla perdida Ahí hay cucarachas También hay vacas Pero te quiero contar Que ahí Les voy a chupar las patas Ja, ja, ja No es cierto Pero si te voy a sacar Toda la caca Cacarnal Véngase pa' acá Le voy a presentar Esta morra Que anda bien monosa Anda bellacosa Súper califragilística Espiral y dos Cuando ves el futuro No sé que está más gacho Si este gallo O el que se va a escuchar ahorita Cuando adivinas Todas las respuestas Del uno al diez ¿Cuánto te gusta la caguama? Cuatro minutos Ok Si me respondes Tres preguntas correctas Te voy a regalar este caguamón Para que te refresques Con este calabro ¿Estás de acuerdo? ¿Quién fue el primer presidente De México? El primer presidente de México Fue Pancho Villa Pancho Villa Muy bien ¿Dónde se encuentra Laskel? ¿Dónde se encuentra Laskel? Se encuentra en la gabe Y donde hacen el vino Muy bien Muy bien Muy bien La última es importante Esta Con esta te la llevas Carnal ¿Quién va a ganar Las selecciones de México? ¿Quién va a ganar Las selecciones de México? Si te digo No me la vas a creer Y me la vas a rayar Si me la rayas Soy cholo ¿Qué tiene? Y venga Puro talento Las águilas Pues ten tu caguama Carnal Muchas gracias Cuando pierde tu equipo Cuando grabas tu primer Tik Tok Cámara güey Ya me voy a dormir Ah sale güey Descansa Buenas noches Descansa Oye Ey ¿Te molesta si pongo música para mi? Sí Gracias Tenías que decir que no Cuando pintas el techo Güey De que estoy remodelando mi habitación Y contraté a alguien Para que me pintara el techo Uno lo dejó bien parchado O sea ya se fue Dos Mira como me dejó el piso O sea no sé siquiera Si se ve a quitar Ve como manchó todo Acá adentro Y me lo manchó todo también Pésimo servicio Si lo encuentro O si sé quién es Les digo Para que nunca lo contraten Pero sí Qué terror Los que cobran Los que cobran 800 La hora Si no y tú desde cuando eres americanista yo en corte no pues yo desde pequeñito desde que yo creo que estaban los huevos de mi padre yo ya traía mi uniforme de la américa cuando cantas como javi las técnicas de mi compa como que a mí me encanta ver por eso me gusta también convivir mucho con la gente de escasos recursos tal vez porque a ella esas personas se la rifan o sea de verdad se la rifan y saben tanto tal vez así no en educación pero usted le pueden dar 100 million tips que le van a servir porque esa gente le fue mal antes y eso es que a mí me gusta mucho cuando no sabes por quién votar la transformación mi familia foto 4 4 4 4 pero foto foto cuando está todo el equipo y xochitl así con su gorra cuando tienes el refri lleno cuando le vas al cruz azul la publicidad en mi país foto la 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 Gracias por ver el video.